Bueno mis queridos amigos, continúo con este gran especial de Semana Santa con la música suave, los boleros estilo colombiano, interpretado por las grandes damas del bolero en Colombia. Les quiero presentar uno de los íconos de la música colombiana, la gran Matilde Díaz, esta gran dama nacida en Icononso, en el Tolima. En el año 1961 graban este LP titulado San Fernando bajo el sello Sonolux al lado de la orquesta de su señor esposo el famoso Lucho Bermúdez. La gran Matilde Díaz nos interpreta este hermoso bolero titulado Te Busco de esta gran dama que fue gran amiga de la gran Celia Cruz. Y dicho por Celia Cruz, ferviente admiradora de Matilde Díaz con la cual tuvieron una estrecha amistad. Espero lo recuerden y disfruten. Te Busco. Te Busco por la distancia con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dicen tristecido, que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos, ya no alegrarán mi celda multiplicada de abrojos. Por favor. Virgencita de mis sueños, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se escobró. Oh, 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 oh Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus obras Ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos Virgencita de mis sueños, la distancia te ocultó Pero vivo aquel recuerdo del amor que se sumó No alegrarán mi senda multiplicada de abrojos No alegrarán mi senda multiplicada de abrojos